Televisa presenta La Suprema Corte de Justicia de la Nación es nuestro máximo tribunal y cabeza del Poder Judicial de la Federación. No existe en el país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. En varios momentos de nuestra historia, la Corte brilló por su independencia frente a los poderes ejecutivo y legislativo. También tuvo periodos sombríos cuando fue, para todos los efectos prácticos, una pieza más en el engranaje del sistema político dominado por el presidente de la República. En las últimas décadas, la Suprema Corte de Justicia ha regresado al lugar que le corresponde. Restituirle su papel como árbitro neutral de la vida pública fue parte de la transición que México vivió a finales del siglo XX. Y la recuperación de su libertad ha beneficiado notablemente a nuestra vida democrática. Limitar el poder político y evitar su concentración en una sola persona o en un cuerpo único son dos de los principios que rigen a todos los estados democráticos. El poder legislativo está encargado fundamentalmente de crear las leyes. El poder ejecutivo es el responsable de aplicar el orden jurídico y ejecutar políticas de acuerdo con la voluntad popular y las leyes. Al poder judicial, encabezado en nuestro país por la Suprema Corte de Justicia, le corresponde interpretar las leyes e impartir justicia en los conflictos entre los ciudadanos, instituciones, niveles de gobierno y los propios poderes. Estos poderes fundamentales son autónomos. Dentro de sus funciones, cada uno se encarga de moderar y limitar a los otros, procurando un sano equilibrio en que ninguno pueda prevalecer sobre los demás. La división de poderes facilita la partición de las decisiones del gobierno. El llamado juicio de amparo, o simplemente amparo, es uno de los mecanismos básicos del poder judicial para ejercer sus facultades. Se protege con él a las personas frente a normas generales, los actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares. Es, por su propia naturaleza, un procedimiento que contribuye al equilibrio y limitación de los poderes del Estado, y ello ha llevado a frecuentes conflictos entre la Judicatura y los otros poderes por su aplicación. El amparo fue introducido en la legislación federal en 1847 por un joven y brillante diputado de Jalisco, Mariano Otero. En agosto de 1846, en plena guerra con Estados Unidos, el general Mariano Salas dio un golpe de Estado para restablecer la República Federal, devolviendo a los Estados su soberanía tras 11 años de sometimiento al poder central. Aunque el Congreso restituyó de inmediato la vigencia de la Constitución Federalista de 1824, nombró también una comisión encargada de proponer reformas a esa ley suprema. El 5 de abril de 1847, Mariano Otero presentó al Congreso su voto particular, es decir, una propuesta distinta de las conclusiones alcanzadas por mayoría en dicha comisión. Otero sabía que entre los principales defectos de la Constitución de 1824 estaba la ausencia de un mecanismo eficaz para proteger los derechos fundamentales de los gobernados. Por ello propuso el juicio de amparo, mediante el cual el Poder Judicial de la Federación podría escudar a cualquier habitante de la República en el ejercicio de sus derechos constitucionales contra todo ataque de los poderes estatales o federales. El acta de reformas del 21 de mayo de 1847 incluyó casi a la letra la propuesta de Mariano Otero. La primera sentencia de amparo llegó dos años después. Fue dictada por el juez de distrito suplente de San Luis Potosí, Pedro Sámano, protegiendo al hacendado Manuel Berástegui contra una orden de destierro decretada por el gobernador de dicha entidad, Julián de los Reyes, por haber sido el supuesto autor intelectual de la rebelión de Sierra Gorda. La Constitución de 1857, que superó la de 1824 por su carácter liberal, introdujo definitivamente el juicio de amparo en la legislación mexicana. Con el amparo como herramienta de protección constitucional y de los derechos ciudadanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emprendió un camino nuevo, mucho más relevante del que había tenido hasta entonces en la historia del México independiente. En 1867, con la caída del Segundo Imperio, la República quedó restablecida y con ello la vigencia en todo el territorio nacional de la Constitución de 1857. El caso más importante de la Suprema Corte en estos años de la República Restaurada fue el Amparo Morelos, originado por un conflicto entre un grupo de grandes propietarios de ese estado y su gobernador, Francisco Leiva. En octubre de 1873, luego de haberse reelegido de manera fraudulenta, el gobernador Leiva promulgó una ley de presupuestos que grababa con una contribución de 70 mil pesos anuales a los hacendados. Para defenderse del impuesto, los afectados contrataron al abogado Isidro Montiel, quien impugnó la ley argumentando una incompetencia de origen. De acuerdo con ese argumento, el gobernador de Morelos no tenía facultades para decretar la ley de presupuestos, dado que se habían presentado graves irregularidades en su elección, que cuestionaban la legitimidad de su cargo. Es decir, como su llegada al poder carecía de legitimidad, por su origen en unas elecciones fraudulentas, sus acciones como gobernador podían ser legalmente cuestionadas. El 11 de abril de 1874, la Suprema Corte concedió el amparo, confirmando los argumentos de Montiel. Este fallo pasó a la historia con el nombre de Amparo Morelos. La decisión provocó una gran agitación. Preocupaba que, por medio del juicio de Amparo, la Corte calificara en adelante todos los procesos electorales e incluso pudiera destituir a diputados y gobernadores. Sin embargo, el ministro presidente de la Corte, José María Iglesias, aclaró que ni una ni muchas sentencias de amparo removerían de su cargo a una autoridad ilegítima, pues el único efecto jurídico de la sentencia era proteger al quejoso exclusivamente contra el acto reclamado. En este caso, los hacendados de Morelos quedarían libres de la contribución que les había sido impuesta, pero legalmente no podrían exigir la renuncia del gobernador Leiva. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada entendió la sentencia como un aviso de lo que podría suceder en el caso de un conflicto postelectoral a nivel federal. Por ello, impulsó una ley para evitar que la justicia federal decidiera nuevamente sobre la legalidad de las autoridades electas por voto popular. El ministro Iglesias decidió entonces presentar su renuncia al cargo de presidente de la Corte. Al final, llegó con Lerdo al acuerdo de retirar su renuncia y simplemente publicar una protesta formal contra la ley. En los hechos, el intento de atarle las manos a los tribunales federales no tuvo efecto. Al presentarse nuevos casos relacionados con la incompetencia de origen, la Corte desconoció esa ley y concedió el amparo solicitado. Aunque el Ejecutivo intentó entorpecer el cumplimiento de los fallos, había triunfado el empeño en sostener la independencia y prestigio de la Corte. En 1876, al ser reelecto presidente Lerdo de Tejada, Iglesias publicó un manifiesto en el que juzgaba ese hecho como un golpe de Estado debido a las irregularidades ocurridas en el proceso y mencionaba como antecedente el amparo Morelos. Como presidente de la Corte, a Iglesias le correspondía la sucesión legítima y en consecuencia se nombró presidente interino. Para entonces, el general Porfirio Díaz se había revelado también contra Lerdo bajo el plan de Tuxtepec y logró vencerlo militarmente en la batalla de Tecoac el 16 de noviembre. Un mes más tarde, tras el fracaso de un intento de conciliación con Díaz, Iglesias partió al exilio. La derrota política de Iglesias marcó el fin de una era en la historia de la Suprema Corte que tardaría más de un siglo en recuperar su activismo. A partir de la llegada de Porfirio Díaz al poder en 1876, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que acoplarse a un presidente astuto y autoritario, que además sería bien recibido por una sociedad que solo deseaba la paz. Las propias reglas del sistema político facilitaron en estos años los del porfiriato, la elección de ministros poco inclinados a enfrentarse con el Ejecutivo. Entre 1878 y 1882, periodo en que Díaz echó los cimientos de un régimen que se extendería por más de tres décadas, los destinos de la Corte fueron definidos en buena medida por un ministro excepcionalmente capaz, Ignacio Luis Vallarta. Vallarta tenía en mente un proyecto, la despolitización de la Corte, es decir, apartarla de decisiones que pudieran considerarse de carácter más político que judicial, como había ocurrido en los años previos con el Amparo Morelos. Por ello, Vallarta solicitó a Porfirio Díaz su apoyo a una reforma constitucional para que el presidente de la Corte no fuera, como hasta entonces, el depositario legal del Poder Ejecutivo en caso de ausencia del presidente de la República. Solo así, pensaba Vallarta, la Suprema Corte dejaría de ser un factor de oposición contra el gobierno. Vallarta creía en el valor de las garantías individuales y del juicio de amparo, pero sin asumir que el máximo tribunal, en tanto que intérprete de la Constitución, gozaba de supremacía frente a los otros poderes. Como gobernador de Jalisco, había sufrido la intervención del presidente Lerdo de Tejada en los asuntos políticos de su estado, pero condenaba la utilización del amparo como remedio a los abusos. Para él, los problemas políticos debían resolverse siempre en el terreno de la política. Vallarta logró introducir varios cambios significativos en la interpretación prevaleciente de la Constitución. El primero fue la destrucción de la tesis de la incompetencia de origen en que se había basado el amparo Morelos. El primer caso en el que Vallarta manifestó su oposición a esta tesis fue el amparo promovido en mayo de 1878 por León Guzmán, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, al que la legislatura del Estado cuestionaba por haber declarado la desaparición de los poderes locales ante la Comisión de Graves Irregularidades en la instalación de dicha legislatura. La mayoría de los ministros encabezada por Ezequiel Montes concedió el amparo a León Guzmán y confirmó la ilegitimidad del Congreso Poblano. Vallarta se opuso y optó por presentar un voto particular en que calificó el amparo Morelos como un precedente anárquico y monstruoso, pues en su opinión podía convertirse en una herramienta del partido perdedor para cuestionar toda elección, conduciendo al país a la inestabilidad. Tres años más tarde, gracias a la elección de cinco nuevos ministros en 1880, Vallarta pudo imponer finalmente su criterio. En la primera sentencia después de este cambio, el 6 de agosto de 1881, Vallarta enfatizó que únicamente los colegios electorales y no la Corte podían determinar la legitimidad de las autoridades electas. Por esta razón, afirmaba, permitir que los tribunales federales ejercieran esa función era un atentado a la división de poderes y la soberanía de los estados. A partir de entonces, este razonamiento facilitó que el gobierno federal gestionara discrecionalmente para su propio beneficio todos los asuntos electorales, retirando al poder judicial del activismo que había mostrado durante los años de la República Restaurada. Entre 1929 y 1934, en los años del Maximato de Plutarco Elías Calles, se crearon dos instrumentos esenciales del control presidencial sobre el sistema político postrevolucionario. El primero fue el Partido Nacional Revolucionario, fundado en marzo de 1929 para asegurar la colaboración pacífica de los caudillos de la revolución. El segundo fue la Reforma Constitucional de abril de 1933, que prohibió la reelección del presidente y los gobernadores. Mientras que el Poder Ejecutivo se fortalecía con estas reformas, el Poder Judicial se veía excluido de algunos asuntos fundamentales del proyecto revolucionario, como el reparto de terrenos de cultivo. Dado que los recursos judiciales presentados por los hacendados entorpecían la dotación de tierras a los ejidos. En diciembre de 1931 se reformó la Ley Agraria de 1915 para sencillamente dejar sin derecho al amparo a los propietarios. La Corte dio otras señales preocupantes de debilidad durante este periodo. Lo peor tuvo que ver con el destierro de Luis Cabrera, el célebre jurista que había elaborado la Ley Agraria de 1915 pero que estaba distanciado de calles desde la muerte de Venustiano Carranza en 1920. El 30 de enero de 1931 Cabrera dictó una conferencia en la Biblioteca Nacional con el título La revolución de entonces la revolución de ahora en la que comparó los ideales originales de la lucha armada con la realidad autoritaria del maximato. El texto alcanzó una gran difusión lo que enfureció profundamente a calles. Tras una intensa campaña periodística en contra de Luis Cabrera el secretario de Gobernación ordenó su detención y destierro acusándolo de encabezar un complot contra el gobierno. Cabrera solicitó el amparo de la justicia federal y un juez de distrito decretó la suspensión de las órdenes en su contra. A pesar de ello fue ilegalmente aprehendido el 9 de mayo y enviado a Guatemala al día siguiente. La Suprema Corte no podía pasar por alto este incumplimiento del Ejecutivo a una suspensión dictada por el Poder Judicial. La protesta fue encabezada por Alberto Vázquez del Mercado ministro de la Corte desde 1928. Vázquez del Mercado pidió a sus compañeros ministros que en cumplimiento de la ley de amparo ordenaran la separación inmediata de las autoridades que habían desobedecido el mandato del juez de distrito. Como entre dichas autoridades estaba el presidente de la República la mayoría prefirió nombrar una comisión investigadora y evitar un choque directo con el Ejecutivo. En protesta Vázquez del Mercado presentó su renuncia. Estos actos rompen el equilibrio de poderes que la misma constitución establece y nulifican y hacen desaparecer de hecho el poder judicial en su más importante y trascendental función como es el amparar y proteger a los individuos contra los abusos del poder. La renuncia de Alberto Vázquez del Mercado a un poder que no se respetaba a sí mismo fue el comienzo de una larga decadencia. A los pocos años el presidente Lázaro Cárdenas llegó al extremo de disolver la corte para nombrar una nueva no sólo dócil sino renovable sexenalmente quedando así bajo el influjo de los vaivenes políticos. Era la absoluta subordinación del poder judicial al Ejecutivo algo parecido a la monarquía con ropajes republicanos como Justo Sierra había llamado al régimen porfiriano. En 1940 el presidente Manuel Ávila Camacho presentó una iniciativa de reformas constitucionales para renovar la Suprema Corte en su totalidad y restablecer el carácter vitalísimo del cargo de ministro que le había retirado el presidente Cárdenas. Mi gobierno ha dado los pasos necesarios promoviendo la reforma constitucional que crea la inamovilidad a fin de que la Corte pueda impartir justicia ajena a coacciones o influencias de cualquier orden sin más norma que la ley sin más dictado que el de la propia conciencia. lejos de obtener con ello una mayor independencia la lógica del sistema político garantizó una corte dócil al ejecutivo a quien sus decisiones favorecieron sistemáticamente a lo largo de 50 años. Los ministros no se veían a sí mismos como contrapeso sino como parte del proyecto presidencial. La Corte cooperaba con las políticas del régimen incluidas las más autoritarias. El mejor ejemplo de ello es el de los amparos contra el delito de disolución social. Este tipo de infracción se definió en 1941 en previsión de la posible participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente ordenaba castigar a quienes una vez declarada la guerra se entendieran con el enemigo o realizaran propaganda política de cualquier gobierno extranjero perturbando el orden público o afectando la soberanía. Aunque se aplicó poco durante la guerra en 1951 durante el sexenio de Miguel Alemán el artículo correspondiente se reformó para poder utilizarlo en contra de los simpatizantes del comunismo y de otros disidentes. A partir de entonces podría acusarse de disolución social a quien realizara cualquier gesto opositor que preocupara al gobierno desde una simple marcha hasta una huelga con consecuencias graves en la economía. Su primera aplicación a gran escala tuvo lugar con motivo del movimiento ferrocarrilero de 1958. El movimiento se originó en demandas salariales y exigencias de democratización sindical. Esto implicaba una amenaza al control de la Confederación de Trabajadores de México la CTM y a la Facultad Negociadora de la Secretaría del Trabajo. El asunto se complicó cuando los ferrocarrileros suspendieron el servicio en una época en la que el país dependía fuertemente de este medio de transporte. Preocupado por el curso del movimiento el presidente Adolfo López Mateos ordenó poner fin al conflicto. A fines de marzo de 1959 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga y el ejército intervino. Los líderes del movimiento Demetrio Vallejo y Valentín Campa fueron encarcelados junto con centenares de huelguistas acusados del delito de disolución social. Los ferrocarrileros detenidos interpusieron solicitudes de amparo fundamentadas en el carácter inconstitucional de ese delito político debido a la vaguedad de su definición legal. La Sala Penal de la Corte se encargó del asunto en febrero de 1961. El ministro Juan José González Bustamante redactó el proyecto de sentencia que sin analizar los problemas de constitucionalidad determinó que la figura era necesaria en el ambiente mundial de constante zozobra e inquietud de los años de la Guerra Fría y por ello los amparos debían negarse. Los trabajadores según el ministro tenían derecho a defender sus intereses pero estos no incluían la realización de actos que dañaran económicamente al país. Tiempo después el ministro González ya convertido en senador de la República llamó a sofocar el movimiento estudiantil de 1968 y a someter penalmente a los alborotadores. La represión se haría realidad el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco cuando el ejército y la policía irrumpieron en el último mitin de aquel movimiento. El número de muertos se desconoce. Cientos de estudiantes fueron aprehendidos. Como había sucedido antes con los ferrocarrileros el Poder Judicial de la Federación negó todos los amparos interpuestos por los jóvenes encarcelados durante el movimiento estudiantil. A petición del presidente electo Luis Echeverría Álvarez el delito de disolución social se derogó en julio de 1970 como parte de las acciones con las que buscaba distender el ambiente político y social con el que asumiría el poder. Esta reforma permitió que quienes habían sido sentenciados por esa falta pudieran solicitar finalmente su liberación. Pese a ello el régimen no perdió su talante represivo por el contrario durante la década de 1970 emprendió una estrategia de guerra sucia contra las guerrillas de izquierda que surgieron tras la represión del movimiento estudiantil. La matanza del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México es una muestra. sometido por el poder ejecutivo desde el cardenismo el poder judicial entró a la década de 1980 en una etapa de franca decadencia. Más que sus decisiones tradicionalmente sesgadas en favor del gobierno los escándalos de corrupción fueron dañando profundamente su imagen. Basta una muestra de los abusos para entender ese descrédito. Por ejemplo el nombramiento de la procuradora Victoria Adato Green como ministra cuando tras el terremoto de 1985 en los escombros de la procuraduría habían sido descubiertos varios cuerpos torturados. O el manifiesto partidista a favor del candidato Carlos Salinas de Gortari durante el proceso electoral de 1988 publicado por la entonces ministra Irma Cuez Sarkis pero el mayor escándalo ocurrió tras la liberación en 1988 del empresario Alejandro Brown Díaz quien había sido condenado a 30 años de prisión por el secuestro violación y asesinato de una menor de edad. Las investigaciones revelaron más tarde que el ministro de la Suprema Corte Ernesto Díaz Infante recibió del abogado de Brown un soborno de medio millón de dólares con el que a su vez corrompió a dos magistrados del tribunal colegiado de Chilpancingo Eufemio Zamora y Gilberto Arredondo para obtener la libertad del criminal. En noviembre de 1993 se ordenó la detención del exministro pero este se dio a la fuga y se estableció en Texas donde sería capturado por la Interpol hasta el año 2001. Díaz Infante fue condenado a ocho años de prisión que no llegó a cumplir. El caso Brown terminó de sepultar el poco prestigio que aún conservaba el máximo tribunal a principios de la década de 1990. En el convulsionado año de 1994 el candidato suplente a la presidencia de la República por el PRI Ernesto Zedillo enfatizó la urgencia de una reforma del Estado que incluyera la depuración de la Administración y Procuración de Justicia. En efecto, cuatro días después de su toma de posesión Zedillo presentó la iniciativa de reformas al Poder Judicial que había preparado durante su campaña. Aunque esta propuesta representaba la transformación más profunda de la Corte desde la reforma cardenista de 1934 e implicaba la destitución de todos los ministros, no tuvo una oposición significativa. Todos los actores parecían conscientes de la necesidad de un cambio para dar al régimen un mínimo de legitimidad en tiempos de mayor pluralidad. El sistema necesitaba de un árbitro confiable que no podía ser otro más que una corte renovada. Zedillo propuso reducir el número de ministros de 26 a 11 y modificar el proceso de elección para darle un mayor peso al Senado. Además, limitó la permanencia de los ministros a 15 años con una sustitución escalonada. La propuesta del presidente amplió las facultades de la corte para conocer sobre controversias constitucionales entre poderes y niveles de gobierno e introdujo la acción de inconstitucionalidad, un par de figuras indispensables para garantizar el equilibrio entre poderes. Una corte con menos integrantes y mayores facultades no podía dedicar su tiempo a la gestión del Poder Judicial Federal. Para ello, se estableció el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales. Las reformas entraron en vigor el 31 de diciembre de 1994. A partir de ellas, la Suprema Corte de Justicia empezó a consolidarse como auténtico tribunal constitucional y a adoptar un papel de mayor relevancia en la construcción de un orden de mayor equilibrio e independencia entre poderes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene entre sus funciones la de mantener el equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo, resolviendo las controversias que puedan surgir entre ellos y entre los distintos niveles de gobierno. en ella reside también el mandato de asegurar que todo acto de autoridad se apegue estrictamente al orden que la Constitución consagra, protegiendo así a los individuos de abusos que provengan de los propios poderes del Estado, las entidades federativas y los municipios. Numerosos casos recientes demuestran la importancia del trabajo de la Corte en nuestra vida cotidiana. Por lo que respecta a la protección de los derechos humanos, por ejemplo, la Corte determinó en agosto de 2018 que el Estado puede intervenir cuando se encuentre en riesgo la vida o la salud de un menor de edad y sus padres no acepten un tratamiento médico por razones religiosas. En lo que se refiere a la relación entre los ciudadanos y la autoridad, la Corte atrajo la controversia suscitada entre un periodista y el fiscal general del Estado de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, que lo había bloqueado en Twitter. En marzo de 2019, la Corte resolvió que el bloqueo a los contenidos publicados en la cuenta de un funcionario es una restricción indebida al derecho de acceso a la información. Concerniente a la protección respecto de actos inconstitucionales, en mayo de 2019, la Suprema Corte falló a favor de los empleados federales que se ampararon contra la Ley de Remuneraciones, en la que el gobierno había establecido un tope a sus salarios. Debido a la trascendencia del papel arbitral y protector de la Corte, su independencia es fundamental. con todo, la tentación por capturarla con el fin de alinearla con los objetivos de los gobiernos ha sido constante a lo largo de su historia. En abril de 2019, se presentó en el Senado una iniciativa para crear una nueva sala anticorrupción en la Corte, lo que sumaría cinco ministros a los once actuales, con el propósito de abatir el rezago judicial y reforzar el combate a la corrupción. Los argumentos para su creación parecen admisibles, pero estudiados a fondo se muestran débiles. Los casos vinculados a la corrupción son, en promedio, solo el 0.43% de los asuntos que la Corte revisa anualmente. Por lo que la nueva sala no contribuiría significativamente a abatir el rezago. Además, entorpecería el trabajo del Pleno, en que serían dieciséis ministros y no once los que tendrían que procesar y resolver cada asunto. Finalmente, existe ya una instancia especializada en la tarea anticorrupción. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa podría interpretarse que tal iniciativa, ya desechada, se orientaba a otro fin, el de alcanzar una mayoría de ministros favorables para aumentar la influencia del poder ejecutivo en las decisiones de la Corte, pues nueve de los dieciséis ministros habrían sido designados en un solo sexenio. La vida de una república se finca en la tolerancia, el diálogo responsable y la legítima negociación entre las posiciones diversas. En esta convivencia republicana, la Corte debe mantener su papel arbitral entre poderes, protector de la Constitución y de los derechos humanos. Su libertad e independencia son indispensables para la democracia. Durante la mayor parte del siglo XX, el poder judicial no fue más que un apéndice del poder y capricho presidencial. No debemos permitir el regreso de esos tiempos. La justicia que debe brillar en este momento de la historia de México es la justicia apegada a las leyes e independiente de los poderes políticos y económicos. A pesar de los embates en su contra, la Suprema Corte de Justicia se mantiene en nuestros días como una institución capaz de evitar el regreso a aquella nociva concentración de poder. No es un tribunal más, sino quien tiene la última palabra acerca de los límites del poder público y de nuestros derechos. de los límites 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 Gracias por ver el video.